Hoy tenemos que hablar de un acontecimiento enorme que pasará en sólo unos cuantos días, o sea que para todos los que pensáis que Bitcoin es una locura ahora mismo, esperad un poquito y vais a ver cómo ocurre algo grande. Hablaremos de Bitcoin en plazos de tiempo más largos y más cortos, hablaremos de mi operación y mucho más. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendo vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Hoy será un vídeo corto pero muy importante, o sea que aseguraos de verlo desde el principio hasta el final. Entremos directamente en materia. Lo que podéis ver en el marco de tiempo de 4 horas es que después de encontrar soporte del borde de la caja naranja, justo aquí en 38.890, hemos intentado romper el borde de la caja naranja en la parte superior una, dos, tres veces, siendo rechazados. O sea que podéis ver que estamos apretándonos de esta manera, ¿vale? Lo que estamos viendo aquí, si vamos a este gráfico, no, no, este no, a este, es que estábamos apretándonos dentro de una cuña descendente. Y podéis ver que hemos salido más o menos de ella justo aquí, la hemos superado, hemos vuelto a testear esta cuña inclinada, esta cuña descendente aquí al alza como confirmación de soporte. O sea que ya veremos si podemos mantenernos por encima de esto, son buenas noticias para Bitcoin. Esta es la situación ahora mismo en el marco de tiempo de 4 horas. Tenemos esto descendiendo y tenemos una enorme resistencia aquí arriba en la caja naranja hacia los 42.000 dólares. O sea que sigo siendo cauteloso como lo he sido durante los últimos meses. A corto plazo sigo siendo cauto, a medio y largo plazo creo que vamos a ver precios mucho más altos. Pero hay que ser conscientes de la situación aquí mismo en el marco de tiempo semanal, nada ha cambiado. Vamos a cerrar esta vela en unos cuantos días, o sea que ya veremos si somos capaces de ver un rally por encima de este nivel. Bueno, en realidad vamos a ver que ocurre algo grande justo después del domingo. O sea que no me sorprendería ver esta vela en particular cerrarse exactamente así y luego ver un repunte por encima de la línea roja. O sea que hablemos de lo que se avecina en unos cuantos días. Entre el 3 y el 4 de mayo la FED se decidirá y comunicará lo que va a ocurrir con los tipos de interés. El mercado ha descontado totalmente una subida de 50 puntos básicos en mayo y esperan otras 5 o 6 subidas de 25 puntos antes del final del año. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Si vemos que la FED comunica una subida de tipos mucho mayor, como 75 puntos básicos en lugar de 50, por supuesto el mercado va a reaccionar a eso. O sea que esto va a ser muy interesante. Además, si comunican una subida de 50 puntos básicos tal y como se espera aquí, quizá la gente empiece a poner su dinero en el mercado cripto otra vez después de que ya hayan comunicado esa subida de tipos. También vamos a tener que vigilar de cerca cómo se están comunicando, cuál es su perspectiva global, cómo están pensando en esta situación actual. Como dicen aquí, se observará de cerca la retórica de la Reserva Federal con las recientes preocupaciones sobre la inflación, la ralentización del crecimiento mundial y las implicaciones del endurecimiento de la política. O sea que la gente va a tratar de entender y leer entre líneas lo que va a suceder aquí para el próximo par de subidas y para el resto del año. O sea que esto va a ser lo principal a tener en cuenta. Ya veremos lo que va a salir de esto, pero una cosa de la que podemos estar seguros es que en unos cuantos días, alrededor del 5 de mayo, vamos a ver gran volatilidad. Esto es lo que creo. Ya veremos si esto va a ser así. Cuando se trata de mi operación, podéis ver que las órdenes siguen aquí. O sea que si vemos precios más bajos, estas se van a ejecutar. La operación está ahora mismo en un 25% más o menos. O sea que bueno, no está mal, pero ya veremos si somos capaces con la volatilidad del 5 de mayo. O sea que a ver, dejadme ver aquí, es el próximo jueves. O sea que antes del 5 de mayo o el 5 de mayo es cuando vamos a poder ver esa volatilidad enorme. O sea que estaremos atentos a eso. Ya veremos. A ver si somos capaces de llenar algunas de estas órdenes con esta volatilidad. Y por supuesto, nuestro socio Femex os pueden dar un bono de 100 dólares con un pequeño depósito, relativamente pequeño, de 500 dólares. O sea que si podéis depositar 500 dólares, podéis operar solo con el bono de 100 dólares si utilizáis este enlace de aquí. Por supuesto, también tenéis la oferta de Bybit, 4.530 dólares en bonos, pero los requisitos de depósito son mucho más altos que los 500 dólares. O sea que prestar atención a esto, los términos completos están abajo en ese enlace. Es lo que tengo para vosotros hoy. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.